Música Sé que tú me quieres, lo dicen tus ojos Ya de nada vale nuestro oculto amor Sé que mi cariño no podrá ser tuyo Que vamos a hacerle lo que hizo así Dios Pero nada temas, no pienso olvidarte Nunca sabrá nadie nuestro oculto amor Pero no me pidas aquel retratito Porque está grabado en mi corazón Yo sé que tú sufres viviendo con otro Porque no lo quieres y vives por mí Pero fue el destino que así lo ha querido Yo también me muero cuando pienso en ti Debemos abrirnos por sendas distintas Porque no podemos seguir más así Pero si algún día llegas a ser libre Seré siempre tuyo y tú para mí Música Debemos abrirnos por sendas distintas Porque no podemos seguir más así Pero si algún día llegas a ser libre Seré siempre tuyo y tú para mí Pero si algún día llegas a ser libre Seré siempre tuyo Y tú para mí No sé si no es infinitum Por ser el destino Pero si every día llegas a ser libre because Enrique Costa Es GDP Su